Hoy en El Explicador, el grupo de los colososaurios incluye a los animales más grandes conocidos en toda la historia de la Tierra. Un nuevo miembro ha sido agregado a este grupo gracias a un trabajo realizado en Argentina. También, un curioso y sorprendente trabajo revela cómo se puede purificar agua con la ayuda de la luz del sol en forma segura, barata y rápida. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, en la segunda mitad del siglo XX, los textos de astronomía señalaban que Júpiter contaba con 12 satélites y eso parecía mucho. El número total conocido hasta el momento es mucho mayor. El nuevo dato permitirá entender mejor el origen de los planetas gigantes. También, las kilonovas son explosiones celestes titánicas diferentes a las supernovas y a las novas convencionales. Estos eventos son tan fugaces y extraños que no se les había podido estudiar en detalle. Esto podría cambiar muy pronto. Del estudio de las kilonovas depende nuestro entendimiento sobre el origen de algunos de los elementos químicos más raros del cosmos, como el oro. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.